Según aseguró la víctima, el hombre había intentado agredirla con un cuchillo. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica, mientras la policía local establecía un dispositivo para localizar al presunto agresor. Tres horas después, un hombre que respondía a las características físicas del supuesto agresor fue localizado en el jardín del Posío, aunque ya se había cambiado de ropa. Los agentes comprobaron que se trataba de la pareja de la víctima, de 50 años y nacionalidad portuguesa, y lo detuvieron. Le incautaron una navaja de 7 centímetros de hoja.